Una subvención de 100.000 euros del Gobierno regional irá a parar aquí, a la playa de Arrieta. Las obras deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre del 2022 y consisten en mejorar la accesibilidad al arenal, se cambiará también parte del firme de las aceras y se procederá a una nueva canalización energética. La actualización del entorno de esta playa urbana llega en el momento oportuno, ya que ha aumentado considerablemente la popularidad de este enclave y tendrá un presupuesto global de 300.000 euros.